Yo te voy a seguir a vos Montes Grupos de A2 o Kijo No mentira uno, el que encontre la salida y nos saca a todos Uy madre que es esta mierda Es la estupidez mas grande es separarse pero separémonos todos Yo voy por el lado rosado Ese cuarto es culigra Hay como 20 lados rosados estupido Pero a ustedes le aparecen todos, a mi no se me aparecen un culo No, llegue una pared, llegue una pared y... Deben llegue una pared y... Ve, encontré un piso raso Este huevo esta lleno de bugs Este huevo esta rosadito Si, yo si, papi yo estoy aquí, yo estoy aquí llosadito Veno los ve muchachos Veache que es torta Torta, maíz Maíz, huevo de arroz Y si es por si, ya es un equipo ganador Ve me metí, estoy como por una cosa morada Eh, subí una escalera, subí una escalera re cool Por aquí no es, por aquí no es, ¿estás seguro Montes? Si, creo que salí weón, me fui por una escalera Y subí y hay diamantes, hay diamantes, hay diamantes Yo estoy perdido Eh, hay que hacer parkour o que? La gente, la gente del pueblo Ay, ay, ay Ah, esta mierda esta sola, hay una mesa de ping pong ilumina Bueno yo voy a hacer parkour conmigo ¿Que voy a ping pong conmigo? Eh Montes, Montes, ping pong ¿Ves por la enamorada? Si, hay una puerta morada Ve, 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 como así entonces aquí, que, que pasa, que sucede? Montes, este... Eh, eh, hay un monstruo, hay un bicho Ve, 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 ve ¿Cómo suelto esta mierda? Este es el Game Master, es el Game Master, el Game Master Ve, ve, como lo soltamos, como lo soltamos No, pero esperate, eh, 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 conjuarado, eh, chaco Todo bien Este man aquí no esta Agámono un Heid Hitler Ah, ahí Ah, lo veo, lo veo, lo veo, muchachos, ya me desperdí No, pero a ver que nos digo, a ver que nos dice, a ver que nos dice, a ver que nos dice, esperate Haygon orrean Va a bajar ¡Eh! No abre la puerta, no abre la puerta Fake Game Monsters Cagón, cagón No sos capaz de asustarme Defle the Game Monsters o Exit the Level, como así ¡Aaah! ¡Party up! ¡Party up! ¡No! Me saco, me saco. Me saco, me saco. Me saco, me saco. No, pues perdimos, retrasado. Es que se sacó el chino. Y se mato. Yo abri una puerta, yo abri una puerta. Ah, entonces ya nos sacó a todos. Entonces, por ahí no era. Entonces, voy mal que iba bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, esto sí ya no me parece chistoso. Ahora sí me enojé. Esto sí es un parábesis de sueño. Esto es una vaina de parábesis de sueño. No fuera chiste. No, esto llamaba crumbis, güey, mami. Uy, ojalá me dé un sueño. Es mentira. Pero falta la del agua. ¿No han visto que son como piscinas gigantes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Un beso! ¡Un beso! Perdón, perdón, perdón. ¡Ay, marido! ¡Es más, me sigue! ¡Me sigue! ¿Me sigue o no me sigue todavía? Perdón, mami. Mami, me asusté. ¡Ay! Es que me asusté, me asusté. Es que me asusté, me asusté. Ese perro me acordó a lo viejo y le... ¡Eh, Montes! Si nos mata a morir. Papi, yo hay mal. Papi, yo hay mal. Me mató. ¡Ay, Dios mío! Montes, Montes, Montes. Llega... Perdí, perdí. Perdí, me mató, me mató. Me puede... Llegué, 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 llegué. ¡Toma madre que me parió! Llegué, llegué, llegué un exil, llegué un exil. ¡Eh! No me sacó. No sé, me apareció una cuenta que es que... Como que... Usted, no sé... Una viejera... Creí que tuve una cuenta. Creí que tuve una cuenta que este imbécil de... De este tema se llama... Ten full kitten, una vaina así. Sí, no sé, yo tengo un nombre todo raro. No, quedate de la cuenta dos propias. Con el cri de mi vacaos. Ahí. Esto me parece gracioso, weón. Papi, si ves, es que cuando empiezan a aparecer bichos, ya da miedo. No, weón. Vamos por acá, muchachos, vamos por acá, muchachos. Sí, pero me sigue todavía. Yo, 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 yo tengo... Yo, 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 yo de primero, yo de primero. Yo para la izquierda, muchachos, suerte. Yo voy a seguir. Marica, ¿qué es esto? La izquierda está más oscura que... Yo seguí derecho con un barón. Yo seguí derecho con un barón. Espérate, ¿ustedes en unas tuberías? Sí, pero yo seguí derecho con un barón. ¡Ariel! Papi, ya no veo a ninguno de los cuatro. Eso ya me azaró. Ve, yo después de llegar a esa venda, de coger para la izquierda, cogí para el frente, weón, porque... Chancho, me pase el nivel en dos segundos. Ya me lo pase. Montes, pongo let's start o pongo... Ay, dice que... No, dice que there's no exit. There's no exit, me dijo. O sea, han intentado como... ¿Atra mío? ¿Atra mío? No. Me trolearon. Me trolearon. Me dijeron, dice que there's no exit. No, no, espérate, espérate. Es que pongo let's start o pongo que ya tengo una cuenta. ¿Ya tenés cuenta o qué, Bowie? No, no. O sea, no, no. Es que pongo let's start. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me mataron, me mataron. Por puta, me mató, me mató, me mató, me mató. No, 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 no. No hay como iluminación, weón. Es que cosa tan horrible. Me estoy persiguiendo un bicho. Muchachos, por favor, ayuda. Ay, dice. Me voy a llorar. Monté la derecha. Muchachos, por favor. Por favor, muchachos, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya estás muy parchado. Muchachos, por favor. A la, 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 la. Uy, 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 uy. Me, 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 me ha quedado cerrado ya, yo estoy mirando mi espalda cada segundo porque me te ha cerrado marito. ¿Querés ver la hora? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Veache, todo bien? No, 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 no está tan bien, aquí, aquí, aquí. Me va, aquí, aquí, aquí. Uy, me va, aquí, aquí. Uy, me va, aquí, aquí. Uy, me va, aquí, acá, se me va muy porno sin el video. ¿Qué me va, no? Yo me va, bro, ¿qué me va? Uy, me llevé prendido al monstruo, va, pillante. ya fue, ya fue, ya fue ya fue, a ver mira para atrás mira para atrás ahí está corre el man corre ha visto como a los los maldientes de la fiesta papi ahora, ahora, ahora ya, ahora, ya, ahora ya, ahora, ya, ahora como que, es que además se mete como entre las paredes viejo, que peligro me quedé atracado me quedé atracado este va de lo mamaro este va de lo lambiero este va de lo lambiero espérate, mi muro de otro lado espérate, mi muro de otro lado no cuarte, no cuarte, no cuarte, no cuarte que no cuarte la fiesta me lo quitaste, me lo quitaste encima papi, este va me quitó el monstruo encima espérate, no cuide, por favor ayuda que lo recoge hoy ay guapota, ay guapota no, no, te perdí de vista viejo volvemos, volvemos volvemos, volvemos ahí voy, ahí voy opi, me este va se llevo prendido de monstruo y yo me lo quito ve muchachos, encuentre la salida que yo estoy todo cagado ve muchachos, verdad salida, por favor no, esta guaputa si llega atrás mio viejo ¡Ay! ¡Ahí mismo me cago! ¿Que cuello de este cuello? No 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 ¡Ok! Ve, yo no puedo creer que el goleador del Cali sea Luna y han jugado cinco partidos ¡V bro! ¡Me importa un carajo! ¿Ve Chaco derecha? ¡Ve! ¡Vя H! ¡Derecha! ¿Ve H tyra pa traer, escuche tu espacios? ¡Ve H me! ¡Me hiciste! Ve este los 1985 en el cuello F.V ¡Hola More print! este está más oscuro que tu papá en el marita de Nisuyu mira para atrás marica para gente de ese nivel monte y yo esperando aquí como así es que en un mundo ah ya ya lo perdimos no lo hemos perdido no lo hemos perdido mientras tanto yo me voy a hacer un cinamoto me saca la proteína el marica corre muy rápido es que ese man se pasa a las paredes socio que cojones esta sucediendo ve yo siento ese man que esta atras mi osea como atras de mi cuello me puta tanto y sabe para pagar tu mierda pero ustedes estupidos no es que nosotros estamos con de por nuestra vida hay un monstruo molly me estan mitando ve ve aquí llegamos llegamos ay ay ve que nombre me pongo no vea chico vea chico mate me suicido me suicido me salia del mapa me salia del mapa el chico este de abajo solo abajo el mapa no fake no a motes a mi lo mataron no 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 yo estoy a mi me mataron perdí el juego si ya perdimos el goto menú no sean tan boos a mi ya me hui a mi ya me hui a mi ya me hui no es que es que molinar nos baja el mapa molinar no entierro mas yo invito a molinar no entierro mas yo ya cree en mi personaje invítame es que marica yo no entiendo la mierda como me como me mató osea es que no habia nada ese man no aparecia en mi pantalla yo me devolvi todo para ver si habia un monstruo yo hubiera seguido por el otro lado yo hubiera seguido por el otro lado invítame que es esto import your friends que es eso pues hundilo amigos que te aparezcan de nosotros yo me llamo sordo lleve chago montes molly y yo no no y yo y yo que estupido yo me llamo sordo lleve el que la tienen que comenzar para la tenencia agree to the code of conduct muy excelente dicho del obvio no sexually explicit behavior no sexist discriminatory eso de racista le queda difícil a chago pero bueno no harassing other players o destructive trolling es que no racist no racist esperate que vean mi personaje no 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 moli el tema de mi estadio en fifa no tu racismo me saco no no se pasa en este nivel quien es el a este chago bad bunny ven voy por agua esperen no se mueven de aca esperenme que voy por agua literalmente bad bunny esperen me voy por agua si se mueven no son mis amigos me voy me voy no 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 corran 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 chaco y se fue ey perdon perdon es que me asusté me asusté pa donde voy estoy en un vuelco ¿Qué es eso? ¡Hay Hitler! Me toca pasar el... Ya me estoy metiendo ¿Por qué saludo a... Porque hago como Hitler? Dale viejo, pasate el tutorial rápido Ok, corre, corre ¿Qué es Hitler? ¿Qué? ¡Suuu! 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 Ay, viejo, no lo hago, mira, mira, mira ¡Suuu! Ve, escóndanse, escóndanse, venga, 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 venga Escóndanse, escóndanse Ve, se nos metió, se nos metió un negro que se llama Juan Deo Chingueo ¡Ja, ja! Esa llora todo ya ¡Ja, ja, ja! ¿Te mueres ni nadie? Cuida, 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 cuida Ve, me hubiera puesto a Jamal ¡Ja, ja, ja! ¡Estadirón, tú! ¡Estadirón! No, no, yo... No, yo dejé... A William he tirado ya por pedo Venga, 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 escóndanse, escóndanse de él A de W Aparece una destrucción de voz No, háganse aquí, háganse aquí que aquí no se ve ¿Cómo que mami? Ve, me fui con Juan Deo, yo creo que me va a robar la billetera ¡Ja, ja, ja! ¡Stuyvo tan flojo! ¿Qué no mandaron? A Mario Invexplits ¡Uy Daniel del The Room! Mejor creo que el de esta mierda va a ser decir, me sacó No lo sacó, sino que está en la cargada ¿Cómo que es that shit? ¿Por qué hay unas viejas bailando aquí? ¿Ves? Me sacó ¿Me sacó? Me sacó ¿Por qué? El imbécil de Juan Dale se metió A mí invítenme a la parte, que a mí no me está casi Ve, invítenme a la parte, invítame a la parte ¡Cállate la boca! ¿Cómo va el OEH? Pero estaba trabadísimo ¿Ves? ¿Qué hago yo? ¿Zoo? ¿Ves? Esteban, ¿cómo saca el teléfono? ¡Zooey! Espinojao 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 Jajaja, tan imbécil Ey me dice que there is no more space Invita otra vez ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Monte, invita otra vez Ve, se me está en un exorcismo Surdo voy, surdo voy, surdo Surdo voy, te regalaba esto Te me ha hecho guisado No, surdo voy, tirame en cámara ¿Ustedes no están en backrooms? Surdo voy, te regalaba foto Ya va, Chago, invitame No se, ¿quien me invita? ¿Viste? ¿Qué sucede? No, porque yo no estoy en su parte ¿Quién es el día de la parte? ¿A quién le estamos esperando? A mi Will me sacó el todo Yo estoy con flanco, ves Muchacho, muchacho Ve, ve, ve Willman, subí para acá, subí para acá Ey, Mota, también me solicitó de meterme BDH, ¿cómo le están hablando? Sí, pero Nos metemos a Chago del juego ¿Qué iba a decirles? Eso es lo que dice Chago Mira esto, güerón ¿Cómo el meto? Ok, open Ya, 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 ya me metí Ya, ya, ya me metí Ya, ya, ya me metí Ya, 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 ya me metí Ve, es que es lo que yo hice Me acabo de mamar, Pablo, sí, un poquito Uy, ya, 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 ya me metí Uy, ¿quién es ese? Uy, es el RAN Es el RAN Ve, ve, me dice que está lleno Emítame otra vez Monte, ya me metí Se llama Cosi, le mina 50 Es full, es full, es full Es full, room full No Solamente invitó a Benny Yo la acabo de monte y yo la invito Ah, eso va a ojo en la caja Uy, que bello, Fred Ve, 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 le tiro el... Este mano de caja Quedará party, una party Go now, ya me metí en los nebantes No, los motos teníamos como viejas No, mejor Me cae esa grande, invita Para, para, para Eh, eh, eh Para, para, eh, eh Mira, la hago Uy, que mala No, no Failed, join player Gaming by Dispired Churdo, voy a estar hablando por un gringo Yo lo miro, yo lo miro Hablame, ve, ve, invítame, ¿puedes, Montes? Los invito a todos a un party Güeputa, me Me jacob, güey Daniel, ¿usted jacob? Yo estoy acá con churdo, voy Es imposible, es imposible Me acaba de sacar, es imposible Que solamente puede cuatro, papi, y los manes de Pablo Jugaban como 27 Siete Ve, yo lo desinvito, yo lo hago, yo lo hago ¿Y es que acaso vos sos pavlot? ¿Y es que acaso vos sos pavlot? Dale, dale mole, vos que sos inteligente No tengo que empezar Pero, 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 pero vivo en, vivo en un sitio con más trato Ah, chile Ey, ¿qué se hicieron? Montes, ¿cuándo se puso? O sea, con todo respeto, con todo respeto Viren, Cartago ¿Estamos dónde? Me encargué esto, yo lo desinvito El man es de Cartago Sí Montes, ¿por dónde? ¿Cómo es que decían a la lleva, güeyón? Montes, no entiendo, ¿dónde me voy? ¿Qué cosa? Yo estoy en pleno, yo estoy en pleno... O sea, yo ya entré Backroom The backstage of... Ah, estoy, estoy con todo, estoy con todo, estoy con todo esta peña Pero, ¿qué le voy a meter su? Ey, ¿qué es almond water? BH, BH, BH ¿Dónde estás? BH, dónde estás? El agua de almendras es mi mejor agua de almendras Vea, ahí me invita más Como buenos negros hay que lavar vidrios Go now Ey, ¿quién es zurdo? ¿Quién es el otro negros? Zurdo, güey, eh, BH El rango, el rango, el rango. Ve los negros lento en el vidrio. ¿Cómo se llama por si vas? Ve, santo te llamas. El rango. Si, no se me puso un rango. Un rango de rango. ¿Cómo no? Vives a meditar la partida que te invité. Ve a la risa de chaco que weon. ¿Qué te llamas? Bueno vamos no? Bueno, pero que muchachos. No, pero no... Pero qué es eso. Quien hace como el cerdo. ¡Pero no vemos nada! No, hay chico que te caen. ¿Qué es eso? Ve una puerta al final. ¿Qué es esto? Ven a otro lado. Ganamos ganamos ganamos. Ya llegamos. ¿Qué es eso? Vea yo rezo. No, vea no. no, saquen a espi por qué? por el ave por qué te metiste a la puerta pedazo de retrasado me saco yo estoy aquí con el slyde ahora si me saco 0 fake 0 kappa 0 kappa 0 kappa pero entonces quién es este 100% real, no cachucha Acá estamos todos ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién es Demon Slayer? No cachucha, suena mejor No, gorra, no, gorra ¿Quién es Demon Slayer? Ven, ¿se meten o qué? Monte abrió Nos vamos muchacho, nos vamos muchacho ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Ya puedes, Monte? No me metí Algunos de ustedes de aquí son de descendencia Afroamericana ¿Cómo te invitan? Solamente Santo Y yo Porque Santo se llama El Ran J Balbony Ahorita si me metió ¿Cómo la va? ¿Estamos en dónde? Bueno, vamos muchachos A ver, está escuchando algo raro Surdo Ye ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ay, mira esto, mira esto, ¿qué suena? Hola Montes, estamos solo Montes, Montes, invitado, no me invito a hacer Me sacó Me sacó Me salamos por Game Chat, que ya no nos salió a cagar Montes, se la quería todo al fondo Y para ya te escuchar un grito al fondo Montes Así, este es mucho mejor Montes Ya estamos todos adentro No, yo estoy solo con Montes No, yo estoy solo con Montes Alguien del Vara, vara, vara No, ve, me dice que no hay No, no more space Pues yo soy con Yo soy con Surdo, Molly Y yo te lo invito otra vez Y es Miledog ¿Quién es Miledog? Nadie, 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 nadie Ya va hasta la sala, pero no sé, alguien me volvita A ver si me invito Yo lo invito No, no, no pase, no pase No hay más espacio Esperate, esperate Hace el room de, no sé, cinco personas ¿Se puede? Sí, hacelo de seis O sea, ¿cómo lo hago? Dale a cimiteas Dale a cimitear Dale a cimitear Dale a opción No, Montes Somos de la reyesa llena De cinco, ¿no? ¿Y si creamos un club? Ahora es partizo Donde cuanta gente uno quiera Ah, el juego Entonces, ¿qué es otro juego? ¿Qué es otro juego? ¿Busca otro back, bro? A ver, yo lo busco Que asco Hay un social que llaméis que LGTQSociety ¿Qué por qué? Son las Ve este reloj mío, está como bañado Vea, a usted le aparece aquí mis pronombres son Andrómeda Ah, que puta cae el piso Andrómeda de una galaxia, güey No, no, no Era como, era como aromática Eso, aromática Aromática Me sacó Ah, Andrómeda, güey ¿Qué será aromático, güey? Yo voy a buscar No, no, no cachucha Oye, Andrómeda 100% real No borra Va Chimba entre nosotros En chat del juego El de Final Fantasy No... Ya, cállate, cabezón Un montón nos metió una más de mía, ¿oí? ¿Quién es el marica que no es caliente? En cabezón Go, na... ¿Qué jugamos ahorita? Me hice run full, pero quien es el retrasado mental Uy, pero vení que hace esto Uy, uy, que es esto Uy, subí a nivel Se metió el run, se metió el run Se metió el run Muchachos Mira, mira como bailo Uy, uy, uy Miren para un lado, me dio vértigo Es que vértigo Me tiro Dice que es de 10 y no me deja entrar El run Uy, que es de pelle Eh, me metí, me metí con Montes A ver, es el run, Montes, Wilman, Chago y yo Ok, me metí a la puerta Ey, tocaba meterse en la puerta, ¿no? Ustedes estaban 5 No, te vas a escudir con un ave ya Pero si Ya, 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 ya Vos ya me invitaste y ya me metí Fue en esa, fue en esa Me sacó Me sacó, me sacó Debe run ¿Con quién estoy? ¿Eso es el cuarto? ¿Qué dices, muchachos? Oh, oh Muchachos, armamos la loquera, ¿o qué? Ey, ¿con quién estoy? ¿Eso es el cuarto? Yo estoy en mi cuarto Y veo mis papás, mis papás se murieron VH, 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 VH No sé, yo estoy bien, yo estoy bien VH, 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 VH VH, VH, VH VH, VH, VH VH, 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 VH VH, 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 VH VH, 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 VH VH, 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 VH VH, 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 VH VH, 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 VH Yo estoy al frente tuyo, salí, salí, salí a la 505 Obvio no, que hablar, yo estoy a la 505 Ve esto, marica, de esta manera Como así, salí No, no, no Montes, ¿me metamos a vos? Te dejamos a Chaco, muchachos Montes, ¿me metamos? Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro ¿Para dónde tengo que ir? No sé, me voy a mostrar un ascensor Muchachos, mandame un ascensor Eh, 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 eh Porque, 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 porque Wilman y, y el RAN esta El RAN Yo por qué estoy solo, no sé Es que el RAN Es que el RAN Yo por qué estoy solo de antes Santos, un ridículo Es que el RAN Estaba a poner así No sé, vamos El RAN Huele, 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 huele Corre rápido Corre rápido Bárra Barra Oye, Montes, ya me siguió un vídeo Esperaste que esta no va a quedar quedado Estaba más en sornos Oye, oye, oye Uy, oye, oye, oye Está en una ciudad Hey, yo sé por dónde es venga siguenme venga siguenme arregatando vuelta la lucha venga lo estamos donde están ustedes ok estoy con zurdo ya hablame ok estamos todas venga 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 estoy siguiendo buckets esperen a willman vean se que no pueden marchar a todos el ral no es parte del equipo ve yo estoy no pero el ral no osea no es parte del grupo ve enfate enfate que las bolitas puto pero porque como asi vean 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 metete al ascensor willman ya yo estoy bajando pero esta mierda como que me va a llevar como al infierno vean me saco arrebatado dando vuelta en la lucha me saco no no eso no va a sonar no te saques es una de carga ve este hombre no paran de decir me saco molly no te frustre jeito pero este hombre venga te amo for что venga vaya venga 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 mañana ve y cuando ve s f egan ¡Eeeeh! 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 ¡Me sacó! ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? En una calle muy oscura, güey. Me sacó, güey. ¿Qué pasó? ¿Me fui? ¿Dónde cago? ¿Dónde cago? ¡Winman, por que una calle! ¡Va siempre atrás de nosotros! Está aficionando y se apaga la luz. Y tú tienes la luz y se apaga. ¡Qué mal! ¿Qué lujo? ¿Sacaron el número de lujo? Con la calle a la derecha y cruzar a la derecha. Ok, derecho a la derecha. Listo, ya. ¿Sigo corriendo? Me fui. ¡Uy, tu de puta! Pero no hay nada de la luz. Papi, eso me parece un parto. ¡Eeeeh! 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 Estoy en un pasillo negro y hay una luz blanca. ¡Eeeeh, tu de puta! Estamos en pleno parto. Ya está oye, no. No ya está oye, no ya está oye. ¡No se meta, no se meta a la luz! ¡¿Me va la luz?! ¡¿Me va la la luz?! ¡¿Me va la luz?! Venga, comenta, comenta. ¡No, no! ¡Qué paso! ¡¿Te metes a la luz?! ¡Una exit falsa! ¡Venga, venga! venga, venga! ¡Muy chago, weón! ¡Se metió la luz! ¡Ya te le metí a la luz! ¡Estoy en un by-room! BH, BH, BH ¡Eh, eh, eh! Es que no te he metido la patina todavía, weón ¡Metete a la puerta! ¡Estoy en un by-room solo! ¡Mira esa, mira esa! ¡Alaría, alaría! ¡Eso, andá la luz! ¿Quién hablaba conmigo, quién hablaba conmigo? Hola, hola Sigue la luz Cruce las manos, mira Ey, otra vez en el pasillo Montes Espera, espera, se pone Mira su, mira su, mira Mira su, mira su Corre Ya, ya me invitó Molly Su Su Sare una imbécila aquí Creo que, creo que ya Creo que ya Aquí está el RAN Aquí está el RAN Vamos, fawnamos, fawnamos GIMCHAT 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 Ve la luz No, no, no No puede ser el celular Ve la luz como que está muy lejos Corre, 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 corre Que aquí te espero yo Llega, llega la luz Aquí espero yo perreando Eh, 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 eh VH VH Marica, eso es muy, muy, muy básico VH 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 CORRAD VH 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 ¿Ya se fue? Ve, ¿por qué escucha tan bajito esta mierda? ¡Corra! ¡Me cerré! ¡Me cerré! No sé, corriendo de chantío, weón. Ve, estoy, estoy, vení, vení, suena calmada, suena calmada. ¿Estos ya son ellos? Vamos, vamos. Esto escuché una chimba, weón. El analgé fue. No sé, vení. ¡Corran, hijo de puta! ¡Corran, corran! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Ah! ¡Me doblé! ¡Seña de la izquierda, a la izquierda! No, niña, niña. No, 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 nos embotellamos. La verdad es que es muy horrible. Nos pasó en el Spiderman, esto horrible. Ve, porque hay un man por allá, no le haría nada. ¡Gol! ¡Pero venga! ¡Ahí viene! al frente está atrapado veanlo, está atrapado a la derecha a la derecha del run a tu derecha corran no sé, aquí no me botellamos aquí no hay shadía, weón no, la cagué ya, ya ve uy, está todo mío está todo mío marica, corran como no, corran, corran no miren para atrás es un invento del gobierno aquí están ellos están ellos ojo, ojo ojo, ojo, molly, ojo vení, pa' donde vamos hola, hola si, está atrapado, está atrapado voy, hijo de puta oye, marica escucha la canción, weón bueno, entonces no no me embotellé ayuda ¿quién es? 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 yo, yo, yo lo voy a pasar aquí, Dani no, me parece tu nombre si, se trabó vení busquemos la realidad por acá vení, vení, vení ¡corran, corran! vamos a correr, weón no hay salida no hay salida no hay salida vení, pero busquemos la salida ¿aló? 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 ¿qué va? ¿dónde están? nosotros seguimos acá aquí buscando ¿para dónde vamos? no entiendo cállate, ¿cómo así? metanse metanse yo los invito yo estoy con el run 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 ¿qué se hizo Chaco? ¿ustedes esconden para la izquierda o para la derecha? no, muchachos yo ya sé el no, nosotros estamos en la luz no, 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 no un inter, uno se monte ok, ok, ok no, 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 no monté se pasó el nivel sí, sí, sí monté se pasó el nivel conmigo ve, monté, me dicen run for y conmigo también que puta, weón eso me dio mucho miedo yo lo había atado no, 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 no no, 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 no me pasa el nivel rap, cuando apareció el monstruo yo estaba orinándome la risa viendo y como lo pertenía eso es todo que ha vuelto rajo y un cuarto peor y me mató el monstruo mío a usted lo mató el monstruo pero echas del juego es mucho mejor que echas del grupo ok, ya, ya, listo metamos la chate de juego chate de juego chate de juego pero, pero, yo no invítenme ¿qué vamos? hola? ya, traigo chate de juego ¿para dónde? ¿para dónde? ¿dónde estás? ¿qué son los dos de a fondo? Aquí está Montes, aquí está Montes, Montes Sí, 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 hay que estar cerca Lo bueno es que Montes no escucha, Montes desde el grupo no escucha Marica, ¿para dónde escogieron? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Corran! ¡Marica, corran! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Sigan! ¡Sigan derecho! ¡Sigan derecho! ¡Montes! ¡No sigan a los otros, weón! ¡Ve dónde sal, weón! ¡Va a matar a Montes! ¡Va a matar a Montes! ¿Dónde estás, espi? ¡No los veo! ¡Marica, no los veo! ¿Aló? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasó, weón? Pero yo no morí, ¿qué hago aquí? Yo no morí ¡Ah! ¿No metemos aquí o no? Pero yo no morí, ¿por qué estoy aquí, weón? ¡Ay, pero yo no morí, qué putas! ¿Será que nosotros no lo pasamos y ellos no, o qué? ¡Hue puta! Marica, estoy escuchando muy lejos, weón Sí, se sigue escuchando lejísimos ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Run La voz de Daniel está con Helio La voz de Daniel está con Helio ¡Lum,um,um! ¡Sí, sí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ve, ve es que es que tengo que no me quiera encima que de un cuarto de lado yo iba con Molinari y si, si, si salas a la blanca me cayó el hielo la puta madre bueno ya me estoy metiendo ¿a quién me meto? ya estamos aquí Salasada, Montes y Molinari lo estoy cuidando el rato madre que reza cuando vamos corriendo por el pasillo y sale el monstruo weon yo estaba me escucho muy cagar el grito de todos Dani, 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 weon yo estaba al frente con Molinari yo le digo dale Molinari anda ve Dani, tu voz parecía con Helio Dani, tu voz parecía con Helio hablo bien ve, la voz de Molinari y la de Wilman parecen con Helio yo no sé por qué pero te acordaba la primera vez que Molinari habló bueno, bueno, chame el juego chame el juego hola si vamos a la luz, vamos a la luz ¿ves escuché una mierda o soy yo? hola hola ¿se escuchaba una mierda ahora yo? la voz de Daniel la voz de Daniel ok, el rap, el rap, el rap por qué la voz de Daniel la voz de Daniel Estan las aliadas no? Es el malo ¿Qué pasó? Habla vivo en París Me escucha de nuevo Horrible Mareces con Helio ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo hago? Molinari para donde hay que ir Aime escuchas bien? Si, si Ya, ya, ya Ok, ok Hola Si no se escucha mi voz ahorita Bebe, tengo la voz más grave ¿Qué es eso? Bebe, tengo la voz más grave Espinosa Espinosa ¿Te querés poner la voz grave? Paren, paren todos, paren todos Quédense aquí quietos Quédense quietos Hablas como tipo, en serio Si, marica ¿Te querés poner la voz así? ¿Cómo me crees la voz? Undi options, undi options Ya, espérame, quédate quieto Ajá Te vas a la ruedita arriba a la derecha En la undis, te vas a audio Y ahí te va a aparecer my voice pitch y poner lower No te damos solo, espérame Adiós Jeja Bueno, y me escuchas ¿Qué haces, el RAN? Eh, un DR3 ¿Dónde estás, weón? Pero va muy rápido ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Cómo te vas invitando? Eh, nos metemos Dale ¿Qué? ¿Para dónde vamos? Si no sabéis que... ¡Bolo, yo me escucho, no hay Gravi! Ve, tú sabes, poner la voz Gravi y aguda Ve, invíteme, 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 Marito Muchachos, muchachos ¿Cómo he escuchado la voz? Muchachos, es mi diferencia de voz Hola Hola, 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 hola Vení, vení Vení Vaya con esos manes Ve, esperenme, esperenme Por favor, quédense quietos, quédense quietos Esperen, esperen ¿Qué? No, no, la grave Ve, vale Que, que, que Si, dale, dale Espérate Otra, otra, otra ¿Se murieron? ¿Están vivos? Yo solo llegué a la caída del techo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vean dónde están ¿Aló? ¿Morí? ¿Morí? Morí, morí, güeyón ¿Qué risa, güeyón? ¿Quién te mató? El techo Se cayó un techo Ah, también Ah, también Ah, también Ve, malica Porque se le cayó un techo Es un juego que se fue a de todo Ah, yo te digo Voy a ver también Pone Fallen Kingdom Que sé, bueno A ver, ¿cuántas personas? No, cinco Tres Eh... Rec Room Original Fantasphobia Cuatro Y pone Private ¡Horror! Ve, ahí lo que dice Debe ir a zombies Si, ese zombie Se ve bueno He's here He's here Ahí lo que dice He's here Que se ve mejor ¿Quién pone ese? O el de Finance a Freddy Es que el problema Es que el problema Es que Freddy tiene que ser muy cagada, güeyón No, 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 es que el problema Es que... Es que... Es que... No, güey, güey... Es una mierda, es una mierda, es una mierda, una mierda, una mierda Es Freddy Ajá, ve, no se para el juego Solamente morís y revís, morís y revís, morís y revís Una mierda ¿Qué es esta vaina? Ven, los monstruos son muy feos Esto es un perreo A la ANW Le dice el mal del impostor, ven ¿Cómo es el impostor? Ven, no me ha llegado a Montes ¿Sabes, querida, Melo? Un monstruo, porque se lo... Que uno tenga como... Que matar a la gente Y adivinar el... Asesino Ay, 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 ay Ay, el impostor lo pido ahí eh Ah, ya no es un item Y ahí un marido con una pistola Como para matar al impostor Sí, 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 sí No, no, ahorita lo jugamos Es más, ese es el que juega para los Lods Y ahí lo juega... Y ese lo juega con un resto de gente ¿Cenofobia? Yo tengo... Pues yo no le tengo fobia a los... Dusty es el más tryhard Buenas Bueno muchachos, me voy para Gamechat ¿Qué va? ¡Uy uy! ¿Quién es ese? ¿Un Molinari? ¡Oh, hijo de puta! Tu vas a estar en culo de grave Empujen, empujen, a la fuerza se baja ¿Y esa mierda qué? ¿Uno no puede salir? ¿Ustedes tienen como un psicópata o qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Quién toco, huevón? Mira, eh, VH Un D Options Te vas a... Te vas a la ruedita arriba a la derecha Ahí te vas a lo que dice audio Y ahí te aparece higher, normal o lower Aquí ya la tengo lower Un saludo a mis chavales del media y al Gobi ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Un puñito, un puñito, mira Marica, ¿esto qué? ¿Nos tienen encerrados aquí como perros? Ah, por eso de llamar xenofobia ¿Chenofobia? ¡Uy! Métanse a la oscuridad, métanse a los bordes Todos métanse a los bordes A las esquinas, perdón ¡Uy! ¡Qué! ¡Qué buena foto! ¡Qué buena foto! ¡Pate que lo tiró! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto grupal! ¡Uno, dos, tres! ¡Digan cheese! ¡Cheese! ¡Queso! ¡Ey! ¡Me caí! ¡Ay no! Pensé que me había caído ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Mírenme, mírenme! ¡Vengan, vengan! ¡Por aquí, por aquí! ¡Van por el lado! ¡Y saltan! ¡Se meten como por la pared y saltan para la puerta! ¡Hola! ¡Métete! ¡No, no! ¡Métete como por la pared! ¡Como si fueras caminando por la pared y saltá! ¡Me salí! ¡No hay escapatoria! ¡Muchachos! ¡No hay escapatoria! ¡No dejas salir! ¡O sea! ¡El modo de juego es estar aquí adentro! ¡Mirá! ¡Me voy por la pared y salto! ¡Mirá, mirá! ¡Métete por la pared! ¡Y arrancá a correr y saltás, weón! ¡Pues metete por la puta pared desde! ¡Qué putas! ¡Yo sí! ¡Sí, marica! Cuando me salí me dijo no hay escapatoria y me... ¡Otra vez! ¡Mirá! ¡Métense por aquí en la oscuridad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchachos! Creo que este un pay hay que pagar para pagar esa mierda ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha? Hola mundo Say what ¿Que cuyo el palo? ¿Que cuyo el palo? ¿Quien esta cantando calladita? ¿Que cuyo el palo? ¿Que cuyo el palo? ¿Que cuyo el palo? ¿Que cuyo el palo? ¡Eh! 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 ¿Que cuyo el palo? Pero ya no matos a los pones a traves la pared ¿A usted no los deja meterse aquí? Es que esta mierda debería ser, pero This is not pay... Ah, finalmente some entertainment, this is not pay to win Espérate Tengo una herramienta Marica, ¿qué pasó? ¿Se salieron? No Vení, Molly ¿Esta pared qué, weón? ¿Cómo es lo pasaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Molly? ¿Molly? ¿Qué horrorrea? ¿Quién habló ahí? ¡Epa! ¡Ábrame! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué coño? Molly ¿Salí? ¿Aló? ¿Están hechas del grupo? ¡Mareca! Me dices que hay algo que te está viendo, weón Y escuchan los pavos durísimos Pero ya salí, estoy en un... Estoy en un... Yo estoy en mi cuerpo En mi cuerpo Esperate, esperate, que se está en un huevo, ese huevo ¿Por qué? Ve que esa porquería del juego Ve, no, no, ya entendí, ya entendí ¿No vieron que yo cogí como un palo de metal? Ajá Esa mierda era como para romper una ventana arriba No, ve Café Yo me aburrí de este juego, ¿no? No, mareca Yo estoy en un laberinto Yo estoy en un laberinto sin salida A mí se me quedó la pantalla negra normal Muchachos, ¿qué pasó? Se me quedó la pantalla negra normal A mí me sacó el juego Por dos ¿Vaya te sacó? O sea, ahora sí me sacó Ya no es meme A mí también me sacó A mí me gustan los memes A mí me gustan los niños No, me volví a encerrar aquí, hueón A mí también los montes Me pasé un pasillo larguísimo y volví a entrar Monta de despate, hombre Si me está cargando, malparido Ay, es que chúpele, hue de puta, perro Yo estoy jugando las que pone mi corta ¿Quién quiere caer? Yo también, yo también A ver, yo caigo, yo caigo No, no, yo estoy Wilmone y yo ya estamos Ya no debugeamos Triste Son triste Son triste Son triste, John Mami, me siento Eh, mi tave, mi tave, mi tave Oye, David, mi tave, yo en el room Maten a Kike Su hijo de puta Bueno, ya era esa ocasión Fiat, quien te digo que les llena de ahí, papá ¿Qué esperas? ¿Qué le dirá de Camito? ¿Eso era Kike? ¿Por qué me derrío? ¿Veo Kike Ramírez? El hijo de Gerardo No somos nada, pero Pero me culió tu mamá ¿Ve cómo está Gerardo? Bien, gracias a Dios Bueno, ya me acaba de decir Es que nada, haciendo pereza Uy Pero menos mal, no es un motoso Pero otra vez Estaba deis que Mario deis que Ve, me va a pegar un motocito En tu hombro Y yo Uy, no, 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 no Un motoso Uy, no Anda, métete un palo por el culo Sí, sí, sí Más bien En hecho, motos Ya me está No sé cuál es Yo llego a caer Este directo de mierda Tengo un total de 0 viewers Tengo un total de 0 viewers